Música Muy buenas a todos, estamos aquí en otro especial, en este caso vamos a hablar de un juego de culto Un juego que muy poca gente conoce, la gente que lo conocerá seguramente sepa de que juego estoy hablando Pero la gente que no lo conoce, pues para eso está este vídeo, para refrescar un poquito esos juegos que merecen ser más nombrados Como por ejemplo, en este caso estoy hablando de Poipoi, un juego que llegó en Japón en 1997 y en el mismo año también salió en España y en Norteamérica Solamente obtuvo dos entregas, Poipoi 1 y Poipoi 2 de la mano de Konami en Playstation 1 Estos juegos no se conocen mucho, de hecho tienen muy poquito público Pero yo quería refrescar un poco esas bases, esa jugabilidad Que nos vamos a encontrar con estos dos títulos, que mejora de uno al otro Y si hoy día podemos adquirirlos bien de precio o no Vamos a ello Posiblemente recordaréis muchos Super Smash Bros Un juego que apareció en Nintendo 64 a finales de los años 90 Poipoi 1 lo hizo dos años antes Es cierto que ninguno de los dos reinventaron ningún género nuevo Pero si es cierto que Poipoi, debido a la publicidad tan discreta que tuvo El público tan discreto que tuvo y unas ventas muy discretas Con el tiempo y el paso de los años ha hecho que actualmente solamente tenga dos entregas Poipoi lo que resolveríamos este juego Podríamos estar hablando de un juego de lucha En el que consiste en tirar piedras a los contrincantes Con magias Lanzar también bombas Y es un juego muy divertido Si lo juegas también con hasta cuatro anillos En un escenario muy al estilo arcade Con tiempo Y encima el escenario también tiene sus trampas Como por ejemplo en el área del desierto Que tengas una planta que te coma En Poipoi 1 La barra de vida es un corazón Que se va disminuyendo A tal punto que cuando esa barra se acaba Automáticamente quedas eliminado Poipoi es un concurso En el cual los personajes que manejamos son concursantes Y a través de ellos cada uno tiene sus habilidades Una habilidad especial para lanzar la piedra O lo que es la bomba En este caso por ejemplo Teníamos una de las famosas magias Que se llamaba Hurricane Que lo que hacía era hacer un giro de ese objeto Y por todo el escenario se iba moviendo O por ejemplo también había otra que se llamaba Magic Que lo que hacía era cuando caía Se dividía en varios pedacitos Y te podía hacer Poipoi 1 es cierto que se quedó Como que hacía falta más personajes Hacía falta más escenarios Lo cual llevó a hacer esta ansiada segunda entrega En la que mejoró en todos los aspectos Poipoi 2 debutó en 1998 Un año después de la primera parte de Poipoi Y lo hizo mejorando todos los aspectos de la primera entrega Nuevos personajes Más modos de juego Más dificultad Una guía mejorada Nuevos escenarios Poipoi 2 Ha sido Lo que es Coger la fórmula de Poipoi 1 Y mejorarla En todos los aspectos Se podría decir Una más que digna secuela Sin llegar a ser perfecto el juego Pero sí decir que Es sin lugar a dudas Uno de los mejores juegos Que incluso en la propia actualidad De los juegos más divertidos Que puedas disfrutar hoy Sobre todo si jugáis con amigos Y que sepáis que podéis jugar Hasta cuatro jugadores Poipoi 2 Además te permitía No solamente contar con Las habilidades exclusivas de cada personaje Sino que también te permitía Intercambiarlas entre personajes Es decir Había un modo Que era el modo concurso En el que Antes de concursar Estoy hablando del modo de un jugador Accedías a la tienda Y podías comprarte Otros guantes Los guantes es lo que Otorgaba el poder mágico Y conforme Juntábamos dinero Ganando concursos Pues podíamos adquirir Guantes más poderosos O subir de nivel Los guantes Por ejemplo Hurricane E2 Hurricane E3 Y así sucesivamente Habían Bastantes magias Sobre todo magias Que ya más allá De cada personaje Que tuviera su principal magia Habían otras exclusivas Que se iban desbloqueando Conforme Íbamos avanzando Y pasándonos Con cada personaje El modo de concurso También decir que Era un juego Como ya he dicho antes Muy arcade Y esto Tenía Su ligera dificultad De esa época En la que Si jugábamos En el nivel de dificultad Un poquito más alto Lo íbamos a pasar Bastante mal La banda sonora Corre a cargo De Akira Yamaoka El responsable De Silent Hill En la banda sonora Y cuando comparamos Una banda sonora A otra No tiene nada que ver Pero si en una cosa En que ambas Derrochan Muchísima calidad Tienen mucha calidad Y eso se mata Es decir No tiene nada que ver Una banda sonora Como por ejemplo Silent Hill Un tema en concreto Que te mete En esa ambientación Como por ejemplo El de Poi Poi En este caso Que estamos hablando De un juego multijugador Divertido Son temas Muy animados Los cuales Se implantan Muy bien En el sistema De Poi Poi Además Tiene temas Bastante variados Divertidos Y alegres Que animan A seguir dando Leñes Lamentablemente Poi Poi quedó en eso En dos entregas Siempre se rumoreó Una tercera Y esperada entrega Por parte de quienes Han conocido La franquicia Pero quedó en eso En rumores Al principio Iba a salir Una tercera entrega En Playstation 1 Pero debido a las ventas Un tanto discretas Decidieron retrasarlo Quisieron intentarlo En Playstation 2 Cobró más fuerza Todavía recuerdo En aquellas revistas Que leía los rumores En internet Pero finalmente Fue rechazado Y los últimos rumores Que se vieron Sobre Poi Poi 3 Fue en Playstation 3 Que iba a tener Modo online Nuevos personajes Pero al final No enseñaron Absolutamente nada Dicho esto ¿Es posible conseguir Poi Poi 1 y 2 Bien de precio? Si Afortunadamente Poi Poi 1 Y Poi Poi 2 Son dos juegos Que tiene poco público Por lo cual Si eres un coleccionista O si deseas adquirir Un juego Calidad-precio No hay ninguna duda Poi Poi 1 Lo puedes encontrar En torno a los 15-20 euros Completo En buen estado Y Poi Poi 2 En torno a los 15-25 euros Muy fácilmente Cuando estoy hablando De las versiones Pale-Spale Bueno Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Ya os subiré Más gameplay Si os interesa Esta saga O esta franquicia Y eso es todo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego